174, cuando se llevó a cabo la primera edición de Zapica. 50 años después, se ha convertido en el máximo escaparate comercial del país y en una de las principales ferias de calzado y artículos de piel a nivel mundial que se reinventa y evoluciona a cada paso. Gracias a los medios de comunicación y saludamos a toda la audiencia que nos sigue a través del canal oficial de TV4 y del Salón de la Piel y el Calzado Zapica. Saludo a nuestro honorable presidium y tengo el honor de presentar al maestro Diego Sinue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del Estado de Guanajuato. También saludo con gusto al ingeniero Mauricio Blas Bataglia Velásquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, Cana y Cal. Saludo con gusto también a la licenciada Daniela Reyes de Luna, presidenta del comité organizador del Salón de la Piel y el Calzado. Es un placer saludar al maestro Ramón Alfaro Gómez, secretario para el Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno del Estado de Guanajuato. Un gusto también saludar al maestro Guillermo Romero Pacheco, secretario para la Reactivación Económica de León, en representación de la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos. En esta rueda de prensa es un honor tener a dos diseñadores talentosos, Cintia Butenkleper, diseñadora invitada en la celebración de los 50 años de Zapica, y Anuar Lallón, diseñador y creativo invitado en la celebración de Zapica. Saludamos también a personalidades importantes que nos acompañan en esta rueda de prensa. Un saludo a Luis Felipe Bravumena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, que nos acompaña aquí. También es un gusto saludar a Carla Aguilera, directora de turismo en Turismo de Reuniones de León, Guanajuato, que también nos acompaña. Medios de comunicación, amigos, gracias por estar aquí. Y para dar inicio con los mensajes y el programa fantástico de Zapica, en su edición de 50 años, invito al maestro Guillermo Romero Pacheco a que nos comparta su mensaje de bienvenida. Sí, muchas gracias, Ulises. Un gusto estar aquí. Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor gobernador Diego, a Mauricio, presidente de la Cámara, Ramón, Dani, y estos dos grandes diseñadores, Cintia Anuar. Por ahí está el excelentísimo embajador del Brasil. También un saludo igual a Luis Felipe, aquí de nuestra oficina de gobierno del Estado, a los medios de comunicación de los diferentes giros o sectores. Pues yo traigo un caluroso saludo de la alcaldesa Ale Gutiérrez. No pudo estar esta tarde aquí con nosotros, pero bueno, en mi persona les envía un caluroso saludo. Y una gran invitación. Zapica, como lo está comentando en este momento Ulises, cumple 50 años. Zapica, Salón de la Piel y el Calzado, así originalmente nombrado, que después también dio origen a otra gran feria, AMPIC. Pero hablemos de Zapica. Zapica sí se ha convertido en esta feria de calzado más importante en Latinoamérica, una de las más importantes del mundo. Y una industria que yo quiero destacar, sigue siendo, con todo lo diversificado que hoy está nuestro Estado de Guanajuato, con la cantidad de ciudades medias que tenemos de sectores industriales, sin embargo, el clúster cuero calzado, incluyendo también la parte de proveeduría, de tenerías, la parte de accesorios, la parte textil, sigue siendo muy importante para nuestra ciudad de León. Cinco de cada diez empleos en la industria en León, cinco de cada diez empleos, están generados alrededor de toda esta gran clúster de cuero calzado. Entonces, bueno, es muy noble, es el que ha dado una gran dimensión a nuestra ciudad. Insisto, aunque hoy en día tengamos una economía, ciertamente muy diversificada, tenemos este orgullo de ser la capital del calzado. Ahora bien, sabemos, y ya quizás nos toque un poco el tema, Mauricio, presidente de esta Cámara, pues que la industria también tiene grandes retos, atraviesa por algunos problemas también económicos, de índole internacional, de índole nacional, federal, de economía, de política económica, pero yo quiero destacar que los industriales, la Cámara que los representa, siempre ha estado echada para adelante. Nunca se ha rajado, siempre ha estado trabajando con presencia, y hoy en día no es la excepción. Ha roto récord las exportaciones de calzado mexicano. Todavía hay un gran, gran, gran oportunidad de mercado, no solo en los Estados Unidos, en varios países, para seguir conquistando el calzado mexicano, pero hoy se distingue por una gran calidad. También quiero invitarles, desde el punto de vista, no se arrepentirán de estar en la ciudad de León, con todos los atractivos que tenemos, muy interesantes, desde el punto de vista turístico, gastronómico, y además, pues ahí pueden hacer una, seguramente el señor gobernador los va a invitar, ahí pueden hacer una muy padre fin de semana con Guanajuato, con San Miguel de Allende, estamos muy cerca. Acuérdense, Guanajuato es de los estados con mayor población, pero las distancias son cortas, entonces tienen la oportunidad de disfrutarlo. Los esperamos, con los brazos abiertos en León, seguro que no se van a arrepentir, y más en este quincuagésimo aniversario de Zapica, donde van a echar a la casa por la ventana, ya nos lo platicarán. Muchas gracias. Agradecemos este maravilloso mensaje del maestro Guillermo Romero Pacheco, secretario para la reactivación económica de León, en representación de nuestra presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos. E invitamos al ingeniero Mauricio Blas Bataglevelas, que es presidente de la CICEG, y de Caneical, a que nos comparta su mensaje en esta tarde. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Saludo con mucho gusto a nuestro gobernador, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Diego es un gobernador que siempre ha estado muy al pendiente de una industria que es un orgullo para el Estado de Guanajuato. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Saludo con mucho gusto a Guillermo Romero Pacheco, secretario para la reactivación económica de León, que hoy nos acompaña en representación de nuestra alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos. Con él hemos estado trabajando en muchas estrategias porque la industria es muy importante para la Ciudad de León. Muchas gracias por el apoyo. Y por supuesto es un gusto tener al secretario de Desarrollo Económico Sustentable, el gobierno del Estado, a Ramón Alfaro Gómez. Ramón, muchísimas gracias por todo tu apoyo. A toda la cadena de moda del Estado de Guanajuato y en particular al sector calzado. Mis muy sinceras felicitaciones a Daniela Reyes, presidenta del Zapica del Comité Organizador. Un excelente evento. Zapica tiene 50 años. Se dice fácil. Ha sido obra de muchísimas personas que han trabajado de forma muy ardua y talentosa. Y a mí me da muchísimo gusto que 50 años después tengamos a una mujer como presidenta, muy capaz y muy talentosa. Muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias a los talentosos diseñadores, a Cintia y a Noir. Muchas gracias por cooperar con Zapica. Es un verdadero honor que ustedes estén cooperando con nosotros. Como presidente de la CICEG y de la Canaical, es un honor para mí representar a la industria y destacar su relevancia en México. Nuestra ciudad de León ha sido un pilar fundamental en la fabricación de calzado por décadas. Por algo nos conocen como la capital mundial de calzado. Somos generaciones y generaciones de empresarios y trabajadores apasionados dedicados a esta noble vocación. Por ello, celebrar 50 años de Zapica es un gran triunfo para nuestra industria. Para dejar un legado es necesario hacer historia. Y Zapica ha sido fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestra industria. Por los empresarios que soñaron por generar oportunidades para la industria. Y hoy estarían los que no nos pueden, los que ya no están con nosotros. Y los que están muy orgullosos de lo que hemos logrado. Gracias a su sueño. Una de las más grandes responsabilidades al frente del Consejo Directivo de la CICEG es generar proyectos para impulsar y fortalecer el crecimiento de las empresas y seguir siendo líderes en la fabricación de calzado a nivel nacional y continuar posicionándonos a nivel internacional. Hoy la industria mexicana del calzado es muy importante. exportamos 30 millones de pares al año, producimos 209 millones. Y un tema que nos preocupa es que cerramos el 2023 con importaciones por 120 millones. Entonces, si esto lo llevamos a cuál es la cantidad del mercado que es participación de las importaciones, estamos hablando ya de un 40%. Los empresarios no estamos en contra de las importaciones legales. Eso lo tenemos que insistir. Nosotros simplemente queremos algo muy sencillo, que es piso parejo. Que las importaciones se den en el marco de una legalidad. Y que no existan malas prácticas que atenten contra nuestras empresas y con tantos empleos en el Estado de Guanajuato. Nuestra responsabilidad es fortalecer el desarrollo de las empresas y también hacer valer los intereses de nuestra industria y en buscar un piso parejo para competir. Lo que juntos, iniciativa privada y gobierno, debemos lograr. Este lanzamiento de Zapica es una celebración porque no todas las ferias de negocio cumplen 50 años. Los industriales de la piel y el calzado estamos construyendo el futuro y es a través de Zapica que seguimos promoviendo nuestras marcas, colecciones y lo más importante de todo, nuestra propuesta de valor. Es a través de Zapica que la industria muestra su fortaleza, su capacidad productiva y potencial para el crecimiento de las fuentes de empleo y el bienestar de todo el sector productivo. Hoy estamos aquí compartiendo con ustedes los 50 años de una feria de negocios que representa una gran oportunidad para todos los comercializadores, emprendedores, zapaterías, catálogos y tiendas departamentales de encontrar la oferta de fábricas de calzado y marroquinería en un solo lugar. Zapica es el resultado del trabajo en equipo del gobierno del estado, el gobierno municipal, las cámaras empresariales de toda la cadena, de las empresas que conforman el ecosistema de turismo de negocios, del sector servicio y de cada uno de los empresarios, expositores y comercializadores que buscan hacer negocios y generar bienestar para todos. Es la misión de Zapica, eso es lo que hemos consolidado a través de 50 años y lo que estamos haciendo hoy, una feria de negocios que ofrece conocimiento y experiencias, que sí representa lo que queremos comunicar al mundo, una industria activa, innovadora, con propuesta de diseño, con tradición, pasión y orgullosamente mexicana. Agradezco que nos apoyen a difundir este gran evento con orgullo, estamos listos para recibirlos en el Salón de la Piel y el Calzado. Los esperamos del 5 al 7 de marzo en León, Guanajuato, la capital mundial del calzado. Agradecemos el mensaje del ingeniero Mauricio Vlas Bataglia Velásquez, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, Cana y Cal. Y para hablarnos precisamente de todo lo que nos va a esperar en Zapica, queremos invitar a una empresaria creativa e innovadora que le ha dado un impulso a la feria, al Salón de la Piel y el Calzado. Invitamos a Daniela Reyes de Luna, presidenta del comité organizador de la feria. Buenas tardes a todos. Bueno, pues me llena de orgullo estar esta tarde aquí con todos ustedes. Agradezco su presencia y les doy la bienvenida. Agradezco a todos los miembros del Presidium y en especial al gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, Rodríguez Vallejo. Gracias por todo el apoyo brindado a CISEC y a Zapica, Diego. Y bueno, en esta edición, el Salón de la Piel y el Calzado cumple 50 años. La unión de mentes visionarias con una propuesta innovadora dieron lugar desde 1974 a lo que hoy conocemos como Zapica. Este evento nos posiciona como la capital de la piel y del calzado ante los ojos del mundo. No cabe duda que esto debe de ser celebrado. Es por esto que la edición 90 que se llevará a cabo del 5 al 7 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato, ha sido cuidadosamente preparada para poder marcar un par de aguas entre lo que nos ha traído hasta aquí y de lo que nos va a llevar a seguir permaneciendo como una feria tan importante a nivel latinoamérica y a nivel mundial. Y bueno, a través de Zapica Learning queremos hablar nuevos idiomas, temas que interesen a las nuevas generaciones, ¿Cómo la sustentabilidad es una moda? ¿Cómo se está aplicando la inteligencia artificial al negocio de la moda? ¿Qué logramos haciendo colaboraciones? ¿Y hasta dónde pueden impulsar estas colaboraciones nuestras marcas? ¿Cuáles son las macrotendencias que mueven a los nuevos consumidores? ¿Y cómo podemos penetrar en el acelerado mundo de la venta en línea? Todas estas preguntas tendrán un espacio preparado para nuestro line-up de esta nueva edición. Y bueno, pues ahora me gustaría ceder la palabra a Lucía Herrera, nuestra directora general de CISEC. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a resaltar la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan porque es muy importante todo el impulso que ellos han dado a esta industria. el señor gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Muchas gracias, gobernador, por todo el impulso que le ha dado a esta industria que representa precisamente a este municipio de León y a la región. Por supuesto, secretario Ramón, muchísimas gracias por todo su apoyo. Guillermo Romero, desde el municipio, muchas gracias. Ese apoyo ha sido incondicional y ha sido muy importante precisamente para que esta industria siga avante. Agradezco también la confianza que han puesto en mí nuestro presidente de CISEC y Canaical, Mauricio Bataglia. Muchas gracias, ingeniero. Y por supuesto, a los empresarios innovadores y creativos. Aquí tenemos una muestra fiel de esa creatividad que es Daniela Reyes, que hoy, igual que todos, tenemos una visión en común. Promover y posicionar a esta industria de la piel y el calzado, orgullosamente mexicana, naturalmente. Quiero compartirles que precisamente en nuestro evento inaugural tenemos una participación muy importante para abrir este evento. Estaremos celebrando el día 5 de marzo a las 8 de la mañana un homenaje, una celebración no menos importante. ¿Quién conforma a toda esta industria? Los colaboradores. Es la parte fuerte, es nuestra base. Esta industria está conformada por ellos. Y todo lo que ellos han hecho, precisamente, ha forjado esta historia. Esta historia que hoy estamos aquí viendo, estas 90 ediciones, estos 50 años, es gracias a ellos. Gracias a estos colaboradores. Y este reconocimiento, precisamente, se llama forjadores de nuestra industria. La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado, Cana y Cal, y el Comité Organizador, por supuesto, del Salón de la Piel y el Calzado, institucionalizaron este reconocimiento para celebrar toda esa trayectoria que tienen nuestros colaboradores. El propósito es celebrar y reconocer esa trayectoria ininterrumpida que tienen muchos colaboradores en la industria que han forjado a las empresas y también ellos han forjado a nuevas generaciones. Han impulsado el desarrollo, no nada más de la empresa en la que participan, sino, por supuesto, de la región. Y con esta noble vocación que tienen como zapateros, es que han dado también todo el impulso desde el órgano universal que tenemos como familia. Entonces, ellos son el sustento de estas familias y también el soporte de nuestra industria. El reconocimiento de forjadores se otorga a aquellos colaboradores con al menos 35 años de trayectoria en la industria y con no más de 5 empresas en su historia. Esto habla de convicción, de lealtad, de entrega, de compromiso. Aquí estamos registrando un candidato por empresa afiliada a la Cámara, a CISEG y a Canaycal, para que de esta forma celebremos año con año a estos colaboradores que han dejado huella en esta industria. En esta edición, estaremos entregando un reconocimiento a 28 forjadores de nuestra industria en el marco de la inauguración de nuestra feria, insisto, el día 5 de marzo a las 8 de la mañana. Esto con respecto a nuestro reconocimiento de forjadores, pero para continuar platicándoles de qué trata, un poquito de las amenidades y eventos que tendremos, nos acompaña nuestro gerente de Zapica, Rodolfo Barroso, para darnos un poquito más de detalles. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Pues como acabamos de ver, vamos a tener un programa súper completo, súper nutrido. Zapica Learning es un programa que estamos lanzando de capacitación continua para todos los empresarios que participan en Zapica. Mientras nosotros sigamos profesionalizándolos, la feria se va a ir profesionalizando. Por tal motivo, tenemos el martes 5 de marzo a Alessandra Pelca. Ella nos visita desde Italia y ella nos platica sobre el tema de sustentabilidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde van nuestras empresas? Aquí vamos a poder verlo. Después tenemos nuestra conferencia magistral con el doctor Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Él nos va a platicar cómo el ser humano es una máquina increíble y puede lograr hasta lo imposible. Solo necesitamos creérnoslo. El 6 de marzo tenemos a Zahel Marmolejo, un experto en relaciones públicas aplicadas a la moda. Él ha hecho grandes colaboraciones con grandes celebridades como es Lady Gaga, J Balvin, entre otros. Después tendremos a Diva Lomas, que nos va a platicar un poco como de la comunicación aplicada a la moda. ¿Cómo la aplica? Metiendo también temas de inteligencia artificial. Y el 7 de marzo tenemos a Javier Piña, que es nuestro gerente de Trens Estudio de la Cámara del Calzado. Y él nos va a estar platicando sobre las grandes tendencias. Y finalmente cerramos con broche de oro con Gabriela Espinosa, que viene a platicarnos sobre el e-commerce. Ella viene por parte de Mercado Libre. Además de este gran programa de Zapica Learning, también tenemos otro programa, que es el gran programa de Lealtad, que es uno de los éxitos de Zapica. Y este programa no sería posible si no fuera gracias al apoyo del gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Muchas gracias. Así como del gobierno municipal, a través de la Secretaría para la Reactivación Económica de León. Mil gracias. ¿Qué es este programa de Lealtad? En este programa de Lealtad apoyamos a más de 340 empresas únicas del sector calzado y marroquinería. Y se otorgan a través del programa alrededor de 550 noches para que compradores y grandes empresas puedan asistir a Zapica y generar encuentros de negocios. Un poco en numeralia, esperamos alrededor de 16 países visitantes, más de 2.755 compradores de los cuales 2.614 son nacionales y 141 internacionales. Más de 360 expositores, más de 2.000 marcas. Estamos felices de esta edición de Zapica, de este 50 aniversario. Y bueno, pues parte de esta celebración es nuestra gran pasarela. Esta pasarela se va a estar llevando a cabo en Lefarc. Lefarc es una tenería, es la tenería más sustentable de América. ¿Por qué hacer la pasarela en Lefarc? Porque es una mirada hacia el pasado, es reconocer los orígenes de la industria del calzado. ¿De dónde viene el calzado? Del trabajo de la piel. Entonces, ahí va a estar. Es muy conceptual. Y además, también es una mirada hacia el futuro. ¿Por qué? Porque Lefarc es una de las tenerías más sustentables de América. Hacia allá tiene que caminar la industria. Hacia allá tenemos que caminar todos. Y bueno, pues, ¿quién estará participando en esta gran pasarela? Vamos a tener de invitados, por supuesto, a grandes diseñadores, como es el caso de Cintia Butenklepper, que nos acompaña aquí en Presidium. Muchas gracias, Cintia. De Abel López y de Ian Day. Y pues, le voy a ceder la palabra a la gran diseñadora, Cintia Butenklepper, para que nos platique un poquito, porque no solo es su participación en la pasarela, sino de grandes colaboraciones que estamos haciendo con ellos que al final se transforman en negocio. ¿Me acompaña, Cintia, por favor? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación una vez más. Es la tercera vez que voy a hacer algo por ahí, ya estuve una vez haciendo un desfile, hace seis meses estuve dando una plática y, bueno, estar una vez más la verdad es que me tiene muy contenta y es un honor, sobre todo porque me da mucha satisfacción ver que la industria no esté centralizada, que no esté en un solo lugar, que enterarme de lo que está pasando en otros lugares. Yo soy de provincia y cuando llegué al DF sentía que todo pasaba ahí y que la gente no se enteraba de que había más cosas y me encanta ir descubriendo, ir conociendo más de mi país, más de mis orígenes, más de estas industrias a las que tanta gente forma parte y sobre todo ser parte del desarrollo y del crecimiento de estas industrias. Yo he estado siempre comprometida con esta idea, con la idea de dentro de la industria de la moda que es la que a mí me toca hacer el trabajo aquí, capacitar gente, capacitar al consumidor, crear realmente una industria y ha sido muchos años de serle fiel a esta idea y el participar en eventos como Zapica es ser congruente con esta manera de trabajar que yo tengo. Entonces, para mí significa mucho. Bueno, pues voy a estar presentando un desfile de mi última colección en la cual además hay muchas prendas de piel porque yo llevo trabajando con la piel desde hace muchísimos años, desde mi primera colección y ha sido también un proceso de ir conociendo cómo se trabaja y entonces pues van a ver un poco de eso y además vamos a tener una colaboración que estamos preparando con Salamandra que ya hemos trabajado juntos pero esta vez es una colaboración como más completa yo diría, desde principio, desde tener una idea e irla desarrollando y que me están dando la oportunidad de cumplir mis sueños locos y hacer ahí mis caprichos se está logrando, ahí vamos. Entonces también van a poder ver eso como el traer como mi mi aportación como diseñadora con una visión distinta a lo que producen en en empresas como Salamandra y para mí es como estoy muy emocionada de ver el resultado entonces pues los invito a todos a que estén ahí pendientes y otra una vez más muchas gracias y este y ojalá podamos seguir haciendo muchas cosas juntos y bueno parte de estas colaboraciones también tiene que ver con otro grande del diseño Anwar Layón me acompañas por favor hola a todos muy buenas noches gracias por la invitación estoy sumamente emocionado de estar aquí con ustedes para mí es la segunda ocasión en la que participo y tengo la oportunidad de colaborar con un evento tan importante que tiene tanta relevancia a nivel nacional y siento una responsabilidad grande de poder comunicar que uno de nuestros proyectos que vio a la luz en 2016 que se volvió un proyecto viral que parecería que detrás del proyecto pues está toda la intención de posicionar una marca de modo posicionar un proyecto o a un personaje detrás de él entender que esto es mucho más que haber tenido una chamarra que dijera un lema que muchos de nosotros conocemos y que en la transliteración o en la traducción al español desde un slang latinoamericano dice México es chingón que es la chamarra México es de Chet y hoy me llena de orgullo saber que podemos aliarnos a proyectos como Zapica que hoy forman parte de la historia de la relevancia de la industria de la moda para el país a nivel mundial cuando yo estudié moda cuando estaba en la universidad volteabas a ver las ferias que sucedían en México hablando de diferentes ferias dedicadas a la industria de la moda y Zapica era una de ellas que siempre me llamaba la atención incluso recuerdo haber asistido a alguna de ellas a empaparme de todos los procesos de producción de lo que sucedía dentro de la de la industria de artículos para poder habilitar tus prendas o desarrollarlas etcétera etcétera en esto en específico de calzado porque siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención y hoy poder formar parte de esta edición tan importante para esta feria tan relevante para la industria de la moda en el mundo me llena de honor hoy estamos celebrando que vamos a presentar la primera edición de merchandising oficial o de pieza edición especial de la feria que es Zapica en colaboración con Mexico is the Shet y antes de presentárselas y hablar de ello quisiera hablarles un poquito más del transforme de lo que significa Mexico is the Shet para nosotros y lo que significó haberlo lanzado al mercado para muchos de los que conocen el proyecto conocen la chamarra saben que en el interior o la tienen saben que en el interior viene un manifiesto que fue algo primordial para nosotros para poder sacar un proyecto con un mensaje tan disruptivo al mercado y eso dice esto no es solo una chamarra es una declaración es una oportunidad de recordarle al mundo que nuestra voz importa y que México es grande que todo lo hecho en México está bien hecho es un homenaje a todos aquellos mexicanos que están alrededor del mundo cambiando la cultura global con sus hermosos corazones y con sus mentes brillantes es una manera de mostrar al mundo que somos muchos y que estamos unidos elevando todos los estándares recordándole al mundo que nuestra voz importa México is the Shed es una comunidad un sistema de apoyo y un movimiento que inspira amor respeto y confianza y lo mejor es que no tienes que ser mexicano para formar parte de él solo amar a México como nosotros lo hacemos spread the word que en español significa comparte la palabra o reparte reparte este pensamiento y para nosotros verdaderamente es un honor que nos dieran la oportunidad de poder sumarnos a esta importante celebración y hacer un manifiesto especial para esta industria tan importante y sobre todo para celebrar la industria del calzado y la producción del calzado en el país y México is the Shed por primera vez se suma a una feria nacional para poder hacer un proyecto de este tipo en alianza con equipo de mi estudio pero también con algunos ilustradores como es Daniel Barba de Guadalajara quien se sumó a la ilustración de esta pieza si Bren me puedes ayudar a voltear la playera que vamos a tener a la venda en exclusiva en la feria por primera ocasión y no solo queríamos desarrollar una pieza de diseño en colaboración con México is the Shed para hablar de ello y de la relevancia de la industria sino también hacer un manifiesto para celebrar esta industria tan increíble que nos llena de vida que nos llena de economía también y que ha celebrado tantos y tantas personas alrededor de ello y de sus hermosas manos y corazones y dice esto no es solo una playera es una declaración es una oportunidad para recordar al mundo que nuestros maestros artesanos del calzado son inigualables es un homenaje a todos aquellos que con sus manos expertas dan vida transmitiendo cultura y orgullo mexicano a cada paso que damos es una manera de mostrar que detrás de cada par de zapatos hay una historia de vida recordando al mundo que el calzado mexicano es único que lo hecho en México es más que una etiqueta es un símbolo de calidad y autenticidad de compromiso con nuestras raíces y lo mejor es que no tienes que ser mexicano para celebrarlo solo armar a México como nosotros lo hacemos entonces pues bueno agradezco muchísimo que ustedes confíen en el diseño nacional que confíen en nosotros para poder celebrar esta edición tan importante para nosotros que además aunado a esto vamos a presentar el lanzamiento de la primera colaboración con una empresa mexicana orgullosamente de León de El Calzado de México y de Chet que no sé si está por ahí o no está por ahí que es una colaboración con una marca mexicana que se llama Baladigala y que verdaderamente nos enorgullece poderlo lanzar colaborar con ellos colaborar con una pieza que está específicamente hecha y orgullosamente en León Guanajuato y pues nuestra primera pieza de calzado así que pues estas dos son cosas que queremos celebrar agradecer a todos por la confianza todo el equipo al comité organizador de Zapica por hacer lo posible y invitarlos a todos ustedes a las nuevas generaciones de diseñadores que vayan y se empapen de todo lo que está sucediendo alrededor de la feria de todo este maravilloso programa que han preparado para nosotros y todos los involucrados en la industria que además es una industria que tiene un potencial de crecimiento enorme y pues gracias por este espacio también para poder hablar y decir mis tarugadas así que disfruten mucho la noche gracias muchísimas gracias a Anuar Layón por esta colaboración y para cerrar con broche de horas todo el programa de Zapica pues que mejor que regresar el micrófono a Daniela Reyes de Luna nuestra presidenta del comité organizador para hacer el cierre de todas estas de todos estos eventos de todas estas experiencias de toda esta de todo este impulso a la industria mexicana de la piel y del calzado orgullosamente guanajuatense bueno a mi me gustaría cerrar eh resaltando estas dos estas dos colaboraciones que estamos teniendo la apertura como industria para colaborar yo creo fielmente que los que nos va a llevar a permanecer muchos años más como el salón de la piel y del calzado va a ser esto aliar mentes maestras como como se animaron a hacerlo desde mil novecientos setenta y cuatro entonces esto me da mucho orgullo decir que estamos detonando también negocio que la moda no solo es glamour sino que también estamos detonando negocio tanto con Cintia como con Anuar Anuar está detonando negocio con marcas de calzado de la ciudad de León entonces para mi esto es sumamente este importante que que todos estén enterados de que Zapica está detonando negocio entre la industria del calzado y entre la industria del vestido de la moda y bueno me gustaría cerrar con el manifiesto de esta de esta edición que bueno dice así ya son noventa ediciones de evocar cada uno de los momentos que han influido en la industria del calzado nacional que reconocen desde los inicios artesanales hasta la adopción de la era digital los procesos en esta edición cincuenta de Zapica estamos celebrando con un retorno a la esencia y lo transmitimos a través de una campaña que evoca lo mejor de esta industria que quienes la conforman y quienes la consumen una industria temporal y multigeneracional que se mantiene vigente evolucionando para mantenerse a la vanguardia en sus diversas propuestas muchas gracias a todos por su tiempo muchísimas gracias a la presidenta del comité organizador de Zapica Daniela Reyes de Luna quien forma parte también del consejo directivo de la cámara de la industria del calzado del estado de Guanajuato y de la cámara nacional de la industria del calzado agradecemos esta visión y todo este programa y por supuesto felicidades a todo el equipo directivo que está detrás y a las autoridades que han hecho posible la celebración de esta edición de cincuenta años y para el cierre de este evento queremos invitar al maestro Diego Sinue Rodríguez Vallejo gobernador constitucional del estado de Guanajuato muy buenas tardes a todos saludo con mucho gusto a Mauricio Bataglia presidente a Daniela presidente también Zapica presidente CISEC a Ramón Alfaro secretario de economía Memo Pacheco director de economía del municipio de León a Cintia y a Anuar también los saludo con mucho gusto a Luis Felipe Romena que es mi representante en la Ciudad de México pero sobre todo a todas y todos ustedes hijo déjenme les platico porque ya escuchamos la visión de los industriales la visión también de los organizadores de los creativos falta la visión del gobierno porque es tan importante que el gobierno del estado que el municipio de León estemos involucrados y apoyando Zapica pero antes quiero conocer un poco al público no sé si me pueden ayudar levantando su mano los que no sean de Guanajuato para ubicar nada más quienes no son de Guanajuato ok entonces voy a tener que ver un poco más de contexto ya no vi acá Anuar tú no eres de Guanajuato no verdad ni Cintia ya me dijo que es de Ensenada ahorita estamos dando ciudadanías no te apures ahorita lo miren para los que no son de Guanajuato y los que también son de Guanajuato ya me han escuchado pero para los que no son déjenme les platico y es importante también que tú Anuar tú Cintia conozcan que esto va más allá de un evento esto es una política pública y entiéndase política pública dicen los puristas de la administración pública aquella que surge de sociedad y gobierno si no sucede de sociedad y gobierno es política gubernamental acción de gobierno pero política pública es esa que surge de sociedad y gobierno que es lo que vemos aquí precisamente sociedad y gobierno juntos haciendo una política pública miren Guanajuato Guanajuato tiene una historia pues ya lo sabemos la independencia con la independencia y demás no me voy a ir tan atrás me voy a ir a los últimos 30 años 1993-1994 hace 30 años Guanajuato no era el estado que soy déjenme les platico que hace 30 años Guanajuato estaba en un fondo que se llamaba Fonregión que era un fondo que creó el país para ayudar a los 10 estados más pobres de México y ahí estaba Guanajuato hace 30 años que no es mucho son 3 décadas hace 30 años Guanajuato era el último lugar en educación superior o sea literal éramos el estado más burro de todo México el que tenía menor nivel educativo en educación superior hace 30 años éramos un estado que producía muy poco para exportar solo exportábamos 300 millones de dólares al año que es nada ahorita van a ver cuánto exportamos hace 30 años no había suficientes empleos nosotros exportábamos literal tristemente mano de obra muchos guanajuatenses tuvieron que irse y cruzar la frontera de Estados Unidos para buscar oportunidades hay un millón y medio de guanajuatenses viviendo en Estados Unidos que tuvieron que cruzar el desierto el río la frontera arriesgando sus vidas buscando un mejor porvenir pero hace 30 años también un grupo de ciudadanos algunos de ellos zapateros se unieron y crearon una fundación que se llamó Guanajuato siglo XXI y fueron a buscar a Carlos Medina Plasencia y le dijeron queremos hacer un plan porque estamos preocupados porque acuérdense que en el 94 entró el TLC así se llamaba antes Tratado de Libre Comercio México Estados Unidos Canadá y el gobernador Carlos Medina que era empresario curtidor por cierto les dijo pero vamos a invitar a la academia y contrataron al TEC de Monterrey y el tecnológico de Monterrey les envió un académico que se llama Eduardo Sojo Garzaldape que a la postre sería secretario de Economía Federal director del INEGI y juntos el TEC de Monterrey el gobierno de Guanajuato y la fundación siglo XXI crearon un plan a 30 años que se llamó Guanajuato siglo XXI que precisamente se venció 2023 ese plan y en ese plan ellos decían hay que traernos dos plantas automotrices hay que traernos universidades hay que generar oportunidades hay que generar empleos porque les preocupaba la cantidad de desempleo que había la poca economía que había ¿qué pasó 30 años después? pues se aplicaron ese plan y 30 años después les puedo decir lo siguiente ya no somos de los 10 estados más pobres en 30 años nos convertimos en la quinta economía de México fíjense somos un motor económico la quinta economía pasamos de exportar 300 millones de dólares a exportar el año pasado 32 mil millones de dólares fíjense de 300 millones a 32 mil millones de dólares en 30 años ya no somos un estado que expulsa mano de obra hoy según el INEGI el 20% de los que viven en Guanajuato vienen de otros estados pero además somos un estado que no se trajo dos plantas automotrices el único que tenemos siete plantas automotrices cinco de ellas armadoras no hay otro país perdón no hay otro estado creo que ni país en Latinoamérica que tenga siete armadoras en una sola región producimos siete mil vehículos diarios en Guanajuato pero además evolucionó el campo ya no somos el granado de México somos el congelador de México el refrigerador de México en primer lugar de exportadores en brócoli espárragos pimientos más para que se den una idea se calcula que el 80% del brócoli que se consume en Estados Unidos sale de Guanajuato nos volvimos grandes productores calzado producimos el 70% aproximadamente de zapatos que se hacen en México tan solo en León San Pancho y Purísima 150 millones de pares de los 210 millones que se producen en México somos un estado que se ha vuelto ya no el estado más burro hoy orgullosamente graduamos más ingenieros que Nuevo León o Jalisco porque nos llevamos a la UNAM hay un campus en León de 65 hectáreas una gran universidad acabamos de abrir el campus en San Miguel de Allende por si quieren estudiar una maestría a San Miguel de Allende tenemos además el IPN el Politécnico Nacional con Ingenierías tenemos más de 180 universidades de media superior públicas y privadas en todo el estado fíjense lo que hicimos en 30 años hoy somos la fábrica de México somos manufactureros ahora que viene todo esto pues que nos tocó porque hay una ley de planeación hay un instituto de planeación la semana pasada entregamos el plan para los próximos 30 años o sea que para el 2053 ya tenemos un plan y ese plan tiene muchas líneas de acción pero lo hemos resumido en una en materia económica lo hemos resumido con una frase pasar de la manufactura a la mente factura fíjense pasar de la manufactura a la mente factura ¿qué significa eso? que queremos evolucionar no solo queremos armar coches porque hoy tenemos las tacomas en Apacel Grande y está un chavo de Guanajuato poniendo la puerta y atornillando y armando los coches y Mazda en Salamanca y Honda en Celaya y General Motors pero hoy lo que queremos es que nuestros jóvenes diseñen los coches del futuro diseñen los motores ¿por qué? porque se les paga mejor a quien diseña el coche que quien lo arma y queremos que nuestros jóvenes tengan mejor calidad de vida tengan una mejor aspiración una mejor calidad de vida es lo que buscamos pasa con los zapateros yo les he dicho yo no quiero que los zapateros estén preocupados de los chinos que a ver quién hace el zapato más barato y en volumen es que los hacen bien baratos los chinos y nos compiten y no yo quiero que estemos compitiendo contra los italianos en moda en diseño eso es mente factura como lo está haciendo Botas Cuadra y muchas otras empresas en Guanajuato o sea es generar riqueza a partir del conocimiento de la innovación del diseño de la creatividad por eso Cintia y Anuar tienen un gran rol en este Zapica y por eso Zapica vengo yo a apoyarlo vengo desde mi estado de Guanajuato a ser testigo pero también ser patrocinador porrista como le quieran llamar decirles esto es lo que necesita Guanajuato de los próximos 30 años porque queremos que Guanajuato sea lo que hemos denominado el valle de la mente factura hoy hay grandes instituciones muchos no saben en Irapuato está el Angevio está pues otras instituciones como el CIO el centro de óptica el de matemáticas el CINESTAP bueno en Irapuato se decodificó el genoma del maíz del aguacate del limón hay investigación seria en Guanajuato hay muchos centros pero estaban desconectados hoy con el valle de la mente factura y con este plan estamos atando los puntos estamos atando el centro de innovación de la SAI del TEC de la Ibero con las universidades públicas con las empresas con Zapica con el CICE con todos para generar este ecosistema de innovación y hemos creado IDEA GTO un instituto que tiene programas como Mentefactúralo donde hemos hecho pues que pues hemos hecho grandes inversiones para las startups de los chavos nos traemos capitales de California les pagamos ahí el Roswood en San Miguel para que se sientan a gusto estos grandes fondos y les hacemos una pasarela el Startup Pitch para que puedan apostarle las aplicaciones a las empresas de nuestros jóvenes emprendedores estamos apostándole al conocimiento y esto es lo que estamos viendo y por eso me alegra porque estamos trabajando alineados sector público sector privado la mente factura la innovación créanme lo que es el futuro y es el valor agregado y esto es lo que nos va a diferenciar de otros estados pero nosotros no queremos competir ni con Nuevo León ni con Jalisco ni con Ciudad de México queremos competir con la India con China con otros países tenemos que apoyarnos y ser regionales tenemos que juntarnos Querétaro Aguascalientes Guanajuato ser regiones darnos apoyo que nos vaya bien a todos como país unirnos y eso es lo que tenemos que hacer hoy que estamos en tiempo de divisiones los que queremos unirnos tenemos que trabajar en ese sentido y que mejor motivo que el diseño que la moda que el trabajo honrado de los zapateros sea un motivo de unidad y de unión en torno a este Zapica 50 años esta es la explicación por qué el gobierno del estado está interesado en que Zapica sea más allá de una feria de exposiciones se convierta en un nodo de la mente factura de la innovación y yo lo que quiero anuar Cintia es ese compromiso social de poder imaginar de poder inspirar a jóvenes de Guanajuato a que se atrevan a diseñar a esos esos chavos que no ponen atención en clases porque están dibujando diseñando vestido si pasa que de pronto les dicen deja de soñar deja de perder el tiempo concéntrate en la escuela no necesitamos que vean que hay casos como ustedes que pueden romperla y que pueden además no solo generar riqueza generar proyectos padres de orgullo de identidad la industria zapatera para Guanajuato es una de las mayores industrias que genera empleo pero sobre todo es el que nos da identidad como zapateros como como curtidores entonces ese es el llamado que les hago que ahora que estén en Guanajuato yo sé que son artistas y como artistas pues tienen sus espacios pero dedíquenle a una plática de unos chavos júntenles unos chavos de diseño de modo inspirenme a dos o tres chavos y va a valer la pena créanmelo porque eso es lo que está buscando Guanajuato cambiar la mente la vida y la aspiración de las personas porque Guanajuato sin duda es y seguirá siendo la grandeza de México enhorabuena felicidades a todos los esperamos en Guanajuato y que Dios los bendiga a todos gracias agradecemos este mensaje inspirador de el maestro Diego Sinué Rodríguez Vallejo gobernador constitucional del estado de Guanajuato y es así como concluimos esta rueda de prensa el lanzamiento de los 50 años del salón de la piel y el calzado le pido a nuestro honorable presidium permanecer de pie para hacer la foto oficial del evento por supuesto agradecemos a todos los medios de comunicación que nos hacen el honor de acompañarnos en esta tarde y que nos van a ayudar a difundir todos los pormenores de lo que nos espera en el salón de la piel y el calzado también agradecemos a aquellos que nos siguen por la señal abierta en TV4 a través de las redes sociales también de Zapica gracias a los influencers que hoy nos acompañan gracias a todos disfrutemos un coctel en su honor para los medios de comunicación y nuestras autoridades estarán un poco más de tiempo aquí para atender de manera muy puntual algunas dudas en particular muchas gracias los esperamos del 5 al 7 de marzo en León, Guanajuato Poliforum León Salón Llevo dos años trabajando aquí y la verdad he aprendido mucho en mi empresa me capacitan para seguir creciendo y tener más oportunidades sí no está